Flutter o Colding Multiplatform. Atentos porque Google se posiciona y nos da una respuesta clara. Durante las últimas semanas ha habido bastante lío con este tema debido por un lado a los despidos masivos que ha habido en Google y que han afectado en gran medida al equipo de Flutter y por otro lado por todo el apoyo y las novedades que ha dado Google y el equipo de Android en particular al sistema de Colding Multiplatform. En el Google IOS se presentaron muchas novedades relacionadas con Colding Multiplatform y el apoyo del equipo de Android para que podamos crear aplicaciones de forma mucho más sencilla utilizando la tecnología de Colding Multiplatform con todas las librerías que ya estamos utilizando hoy en día en Android. Esto se une a que las novedades en el Google IOS respecto a Flutter han sido bastante reducidas aunque sí que las ha habido y por tanto muchos empiezan a vaticinar un declive de esta tecnología. Conviene recordar que Flutter está enteramente controlada por Google y que es el propio equipo de Google el que la desarrolla. Por otro lado Colding también pertenece en parte a Google ya que cuando se empezó a utilizar en Android se creó la Colding Foundation en la que inicialmente estaban incluidos tanto JetBrains, el creador original de Colding, como Google. De esta forma Google se aseguraba de que las decisiones con respecto al lenguaje no afectarán negativamente a Android. Por tanto, ¿qué hace Google poniendo esfuerzo en dos tecnologías que en primera instancia parece que servirían para lo mismo? Desarrollar el código una vez y utilizarlo en distintas plataformas. En un vídeo anterior que te voy a dejar por aquí por las tarjetas ya di mi opinión, pero en esta ocasión no voy a ser yo el que la dé sino la propia Google que ha publicado un artículo en su blog donde trata de clarificar cuáles son los casos de uso de una tecnología y de otra y cómo Google va a seguir soportando y desarrollando ambas tecnologías. Así que si te parece voy a compartir pantalla y vamos a leer juntos el artículo. El artículo se llama Haciendo el desarrollo entre plataformas más fácil para los desarrolladores y aquí vemos a la mascota de Flutter y la de Android chocando la mano. Así que podemos imaginar que van a hablar de cómo podemos trabajar con cada una de ellas sin negar la existencia de ninguna de ambas. Nos comentan que hay una pregunta que les llega muy a menudo que es me estoy planteando crear una app que funcione bien entre distintas plataformas. ¿Cómo sé qué lenguajes, frameworks y herramientas son las correctas para mi caso? Nos dicen que esta es una pregunta que les hacen muy a menudo y que hacer la decisión correcta depende de una variedad de factores incluyendo los objetivos del equipo y del producto. Entonces aquí nos ofrecen cierta guía para ayudarnos a elegir el stack de tecnologías correcto para nuestro proyecto. Lo primero que nos dicen es que si queremos utilizar las últimas capacidades de Android lo que tenemos que hacer es usar Coldin, que Coldin es el lenguaje recomendado y por supuesto Jetpack Compose, el sistema de vista recomendado para desarrollo Android. Esto nos permite acceso a las últimas características específicas de Android para crear aplicaciones de alta calidad y que además gracias a esto obtendrás el mejor rendimiento posible en cuanto a aplicaciones en todos los tipos de dispositivo y las distintas pantallas de Android. Teléfonos, tablets, foldables, laptops, relojes, televisiones, coches y mucho más. Y que una app Android escrita en Coldin también es la mejor opción para aplicaciones que requieren una integración profunda con el hardware y la plataforma de Android. Es decir, algo que he dicho siempre y que muchas veces se me critica es que si quieres hacer una integración lo más profunda posible con el sistema de Android, la forma más sencilla y la que te va a dar más versatilidad es hacer una aplicación Android nativa. Es cierto que con Flutter hoy en día hay muchas opciones, pero el grano fino al final lo vas a obtener yendo directamente a las APIs que te proporciona el framework. Aquí nos dice que usando Coldin y Jetpack Compose simplificamos y aceleramos el desarrollo de interfaces en Android con la edición de LiveEdit, que por cierto ha mejorado muchísimo en las últimas versiones de Android, las previews de Compose soportadas en Android Studio y las APIs de Coldin intuitivas. Por tanto, si estás planteándote desarrollar una aplicación en Android eficiente y muy integrada con el sistema, lo recomendado por Google es crear una aplicación en Coldin con Jetpack Compose. ¿Pero qué pasa si tenemos un producto del que queremos aprovechar parte o todo el código y no tener que reescribirlo varias veces? Aquí es donde entran en juego Coldin Multiplatform y Flutter. ¿Qué nos dice aquí? ¿Estás buscando compartir la lógica entre tus aplicaciones móviles y web? Entonces echa un vistazo a Coldin Multiplatform. En este caso estamos hablando de la lógica de negocio en particular. Coldin Multiplatform es nuestra forma recomendada de compartir lógica de negocio entre tus aplicaciones. Este año en el Google I.O. hemos anunciado que Android soporta Coldin Multiplatform para compartir lógica de negocio entre móviles, escritorio, web y servidor. Usar Coldin Multiplatform te permite compilar código Coldin en binarios específicos para cada plataforma. Android, iOS, JVM, WebAssembly... Para que puedas llamar a las APIs específicas de cada plataforma con un overhead mínimo. Es decir, de la forma más sencilla. Además Coldin Multiplatform ayuda a reducir la duplicación de código y hace el mantenimiento más fácil para compartir la lógica de negocio. Y podrás continuar construyendo la UI usando las APIs específicas de cada plataforma. Esto realmente es lo que siempre he defendido. La gran ventaja de Coldin Multiplatform es que de forma muy sencilla podemos transicionar entre el código compartido en multiplataforma y el código nativo. De tal forma que ponemos el límite de esa compartición donde nosotros queramos de una forma muy muy sencilla. Podemos tener aplicaciones que a lo mejor solo compartan una parte de su lógica de negocio o incluso una librería que queramos extraer y reutilizar entre las distintas plataformas. Podemos ir a compartir toda la lógica de negocio, que es lo que está recomendando aquí Google en particular. Y si nos centramos exclusivamente en el caso de Android y iOS, podríamos escribir la UI de forma nativa con Jetpack Compose en Android y la UI de forma nativa en iOS con SwiftUI. Aquí estaríamos consiguiendo lo mejor de los dos mundos. Estamos compartiendo toda esa lógica entre las distintas plataformas e incluso el servidor y esto es interesante, pero en la UI y en la integración con el sistema nos bajamos a las APIs nativas de tal forma que podemos hacer todo lo que necesitemos. Entonces, ¿qué pasa con Flutter? ¿Dónde encaja en esta ecuación? ¿Necesitas compartir tanto el código de UI como la lógica de negocio entre las distintas plataformas? Entonces prueba Flutter. Flutter es el SDK recomendado para cuando quieres compartir tanto la lógica de negocio como la interfaz en todas las plataformas para tener una experiencia consistente y fiable. Con Flutter puedes crear buenas experiencias de aplicaciones entre Android, iOS, web y escritorio. Todo desde una base de código única y compartida. Las aplicaciones de Flutter están escritas usando Dart que compila directamente al código máquina ARM, X86, RISC, V en la mayoría de las plataformas, por ejemplo Android o iOS. Dart también se puede utilizar para la web donde compila a JavaScript y como se anunció en el Google IOT, también a WebAssembly. Y Dart también proporciona el Hot Reload durante el desarrollo que hace que se pueda iterar de forma muy rápida en los cambios visuales. Así que aquí Google hace una diferenciación clara. ¿Solo quieres compartir lógica de negocio y hacer las interfaces nativas? Utiliza Coldi Multiplatform. ¿Quieres además compartir la UI y que esa UI sea muy parecida o igual en las distintas plataformas? Entonces utiliza Flutter. Y aquí queda una pequeña incógnita. Entonces, ¿qué ocurre con Compose Multiplatform? ¿Por qué existe y en qué casos de uso se puede utilizar? Espérate un minuto porque ahora te daré mi opinión personal, ya que en este artículo no hablan sobre ello, pero vamos a terminar antes de leer el artículo. Ya que queremos continuar ofreciéndote opciones, estamos activamente trabajando y mejorando tanto Flutter como Coldi en términos de operabilidad entre todas las plataformas. Puedes elegir la aproximación que mejor te encaje en tu negocio, ya estés compartiendo tanto la lógica como la UI con Flutter o compartiendo solo la lógica de negocio con Coldi Multiplatform. Y que esperan que estas tecnologías nos permitan crear grandes aplicaciones más rápidamente y de forma eficiente. Así que el posicionamiento aquí es claro. Entonces, ¿qué ocurre con Compose Multiplatform? Si creáramos una aplicación en Coldi Multiplatform utilizando Compose Multiplatform, básicamente estaríamos en la misma situación en la que estamos trabajando con Flutter. Estaríamos compartiendo tanto la UI como la lógica de negocio. ¿Tiene sentido entonces crear una aplicación en Compose Multiplatform existiendo Flutter? Mi opinión personal es que sí, pero con una pequeña salvedad. ¿Estás seguro de que vas a mantener esa UI compartida siempre a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación? Que pueden ser años. Entonces tampoco tienes mucha necesidad de saltar a Compose Multiplatform, porque seguramente con Flutter la implementación será más rápida. Pero imagina que estás lanzando un proyecto, que inicialmente estás corto de recursos o quieres ir lo más rápido posible para lanzar un MVP y no quieres dedicarle todo el tiempo que requiere crear las interfaces de forma nativa. Podrías empezar con Compose Multiplatform, lanzar tu aplicación al mercado con esta tecnología y en el futuro cuando ya sepas que el producto funciona y quieras dar ese salto para dar una experiencia nativa en cada plataforma, entonces lo tendrás muy sencillo para hacer el cambio. Simplemente sustituyes tu código de Compose Multiplatform por la implementación específica de cada una de las tecnologías y toda la lógica de negocio se podrá seguir compartiendo entre todas tus aplicaciones. Otra situación en la que lo veo muy interesante es si por ejemplo tienes una aplicación Android que quieres rápidamente desplegar en otras tecnologías. Como en Android ya tendrás el código escrito en Jetpack Compose, cambiarlo a Compose Multiplatform es prácticamente gratis. Y ahora como casi todas las librerías de Android se están convirtiendo a multiplataforma, te va a ser muy sencillo en poco tiempo adaptar una aplicación Android para utilizarla en el resto de tecnologías. Ahora ya tienes tu aplicación desarrollada para todas ellas utilizando la UI compartida y nuevamente si en el futuro te planteas hacer ese cambio, ya es simplemente volver a desarrollar esa UI en las distintas plataformas de forma nativa. Pero ya tienes tu aplicación funcionando desde el principio en todas esas variantes. Por tanto yo le veo mucho sentido a Compose Multiplatform en ciertas situaciones y sí que es verdad que la mayoría de ellas son situaciones intermedias. Por supuesto un caso claro final sería una persona que ya sabe desarrollar en Android y quiere desarrollar en otras tecnologías, les va a ser mucho más sencilla la transición que utiliza Compose Multiplatform que si tiene que aprender un nuevo stack tecnológico como es el de Flutter. En cualquier caso como he defendido siempre donde está el mayor factor diferencial de Colding Multiplatform es en el punto en el que podemos compartir toda la lógica de negocio de nuestra aplicación y simplemente desarrollar cada una de las interfaces de forma nativa consiguiendo lo mejor de los dos mundos. Si quieres aprender sobre Colding Multiplatform te dejo en la descripción la información sobre Colding Expert para que le eches un vistazo y por aquí un tutorial sobre cómo puedes empezar con ello.